Buenas noches a todos, en este vídeo no traigo nada de Pokémon, bueno, traigo información, ¿vale? Solo quería decir que en Clante V, el 2 de mayo, que cae en viernes, ¿sí? Cae en viernes. Clante V estrenará el anime de Pokémon Orígenes, ¿vale? En España, o sea, en la península... Sí, Pikachu, Pikachu, Pikachu. Bueno, en la península será a las 6 de la tarde, y en Canares será a las 5. En la descripción del vídeo, pues, dejaré un enlace y una... ¡Uy! La batería. Ahora sí. Que despiste, que me había olvidado de enchufar. Oh, mira si se ve parte de la tele y mi cuarto. Oh, mi cuarto, mi cuarto. ¿Por dónde iba? Ah, sí, Clante V, 2 de mayo, viernes... Porque es viernes, ¿no? Eh, eh, eh... Espérate, lo mire... ¿Mayo? Sí, 2 de mayo, viernes. ¿Vale? Ah, ah, vale. Vale. Viernes, 2 de mayo, a las 6 en la península, Estrenan Pokémon, los orígenes, y en Canarias, y, bueno, en las islas, mejor dicho, a las 5 de la tarde. En la descripción del vídeo, dejaré los capítulos, por ahí, sustitulados, creo que de japonés a español, porque, para mí, es la mejor traducción que hay, ¿vale? Además que, la traducción, pierde un poco al español. Yo he visto los dos, en japonés y en español, cuando... Madre mía. Bueno, ¿por dónde iba? Ah, sí. Eh... Yo lo he visto en japonés, sustitulado al español, y en español, ¿vale? Así que... Nada más, solo deciros eso. Eh... Os aviso con tiempo, siendo hoy 28 de mayo... Hoy de mayo, 28 de abril, como estoy yo, también. Vale, sí. Pues... Eso era todo, ¿vale? Os lo vuelvo a repetir una vez más. El viernes, 2 de mayo, en Clan TV, estrenan Pokémon Los Orígenes, ¿vale? A las 6. Una hora más tarde, en la isla, ¿vale? A lo mejor, muchos de vosotros, ya habéis visto... Eh... Ya habéis visto los 4 episodios, ¿vale? Son 4 episodios de media horita, creo. Y bueno, eh... Solo avisaros, ¿vale? Así que... El vídeo es informativo. No voy a enseñar nada. Y pues entonces me despido, ¿vale? Pues adiós. Pikachu, vuelva tu Pokéball. Bueno. Nos vemos. Hasta la próxima.